saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo tesla model 3 2021 y como dice el título de este artículo noticioso más autonomía y rendimiento para el super ventas eléctrico bueno aunque de manera estética sigue siendo casi el mismo pequeño modelo de tesla llega actualizado con un alcance mejorado en en cada en cada una de sus máquinas y ahora llega como con una autonomía de hasta 568 kilómetros y bueno sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno después de convertirse en uno de los vehículos eléctricos más populares de los últimos años era un secreto a voces que tesla estaba preparando una interesante actualización de su máquina model 3 bueno pensada para pulir aún más uno de sus modelos más importantes añadiendo un extra de autonomía y de rendimiento y que por fin se dejó ver en la configuración de la del sitio web de tesla y sin previo aviso con todos los detalles que se van a conocer ahora bueno resulta complicado diferenciar a la versión actual con este model 3 del año 1021 al menos a simple vista bueno porque los cambios principales en la sola sustitución de los elementos cromados de la sección exterior que hasta ahora se podían encontrar en las en la cerradura de las puertas o en los o en los marcos de las de las mismas que ahora lucen un color negro mate bueno la sección interior también recibió ciertos retoques con una consola central con nuevo diseño que también abandona su superficie única en negro piano para mostrar ahora un acabado más convencional con un toque que es con un toque mate rematado con toques con con toques metálicos y zonas a la vista para 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 alojar botellas o vasos aparte de una zona donde se puede cargar hasta dos smartphone a la vez sin embargo como se dice las principales novedades de este de esta nueva versión hemos del model 3 llegan también en con su 3 con su tren motriz eléctrico que ahora posee que ahora posee más autonomía en sus tres versiones que están disponibles en españa y bueno en el caso de la versión autonomía estándar plus es su alcance con una sola carga pasó de tener 404 kilómetros a 430 kilómetros según el ciclo WLTP aunque en lo que se refiere a su rendimiento en cifras se mantiene sin cambios con una con su con su aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 5,3 segundos y como velo y tiene como velocidad máxima que 225 kilómetros por hora bueno con la versión de gran autonomía esta pasa de tener 157 kilómetros a 500 no 567 kilómetros a 580 WLTP una mejora menor que en que la versión normal que se acompaña con una mejora en dos décimas en su 0 a 100 kilómetros por hora que ahora que ahora tiene 4,4 segundos el model 3 performance continúa siendo la versión tope de más de de gama que aparte de ver mejorado su su aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora por una décima para quedarse en unos impresionantes 3,3 segundos presume de una autonomía que ahora se sitúa con que ahora se sitúa en tener 567 kilómetros con un WLTP cuando cuando antes se tenía como autonomía 530 kilómetros una mejora realmente notable para la versión más deportiva de este vehículo de esta manera la nueva gama del nuevo Tesla model 3 ahora se puede solucionar ya en las configuraciones de la página web de la marca en de la marca californiana precisamente en su filial de españa donde donde se ofrece lo con los siguientes precios sin contar ayudas la versión autonomía estándar plus tiene 49 mil euros algo así como 47 millones de pesos chilenos la versión Tesla model 3 gran autonomía tiene 58 mil 700 euros algo así como 56 millones de pesos chilenos y la versión 3 y la versión performance tiene 65 mil 300 euros algo así como 63 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós camifuera chao